Lo que ocurre en el Hospital Federico Bolaños de Elíes, en la ciudad de Milagro, es una realidad sofocante. Está funcionando sin aire acondicionado, ¿está cierto? Sí, sí, la señorita de ahí que está recibiendo los turnos está con un ventilador manual ahí. ¿Con la mano? Sí. ¡Va y vea y tómale una cota y verá! Inclusive se hicieron cirugías y tengo conocimiento, ¿tú, por qué pacientes a cuáles son heridas se infectaron por este tema? Personal de salud y pacientes aseguran que desde hace seis meses el sistema de ventilación y aire acondicionado de este centro hospitalario de segundo nivel no funciona. La presión de que las personas están llegando ya con su propio ventilador, el aroma, la sofocación, todo eso ya hace que tu ambiente laboral, tu ambiente de trabajo sea cansado. Sí, unas carreras que me ha tocado llevar, que he venido a dar carreras de otro lado y he sacado de aquí también con ventiladores que salen dados de alta con su ventilador. Y yo les he preguntado y son de broma que se están regalando aquí ventiladores por la hospitalización y me dicen que no, que adentro no hay aire acondicionado. Estamos en una situación bastante estresante y agobiante en el sentido de que es una situación que ya se viene dando desde hace seis meses. Primero eran ciertas áreas del hospital, actualmente es casi el 80% del hospital que no tiene climatización e inclusive áreas clínicas como quirófano y la terapia intensiva, las áreas de emergencia. Entonces todo eso hace que sea incómodo trabajar con gran cantidad de pacientes. El personal se siente cansado durante sus turnos, los pacientes incómodos, los pacientes reclaman. Hemos llegado a la situación de tener que llevar nuestros propios equipos ventiladores para hacer uso personal durante el turno y los pacientes igual para que durante su estancia se sientan un poco cómodos. Sin embargo, estar en un hospital cerrado donde se vive con muchas enfermedades, muchas veces infecciosos, también uno se expone como personal a que se contamine o se infecte. La parte administrativa no nos tiene con ningún tipo de respuesta concreta. Dicen que las partes de los ductos de los ventiladores, de los aires, de los centros están obsoletos y están dañados y de los cuales van a ver la medida de cómo es lo sucio. Y al uno entrar, al iniciar uno su jornada de trabajo, uno ya siente la sofocación, la incomodidad. Ver la cantidad de pacientes, ver la presión de que las personas están llegando ya con su propio ventilador, el aroma, la sofocación, todo eso ya hace que tu ambiente laboral, tu ambiente de trabajo sea cansado. Nos estamos enfermando de procesos gripales, nos estamos enfermando de otros tipos de enfermedades como hongos, como infinidades que se están proliferando dentro de esta humedad. Porque estamos trabajando en una humedad, estamos trabajando en un ambiente donde realmente no satisface ni la comodidad para el usuario. Primero, es educar al paciente. Realmente para evitar que exista más proliferación o contaminación cruzada, indicarles que acudan al hospital cuando realmente estén enfermos. Porque si van por cosas banales, acudir a un hospital que actualmente tiene estas condiciones, lo predispone a ellos que es enfermo. Es una incomodidad de que uno al llegar a buscar una atención médica, no es la atención digna como nos están ofreciendo o la que nos están supuestamente ellos cobrando. Entonces nosotros también como trabajadores queremos dar un servicio con la mejor calidad, pero siempre y cuando exista un buen ambiente, especialmente que ellos nos protejan. Si existe un departamento de calidad, que se haga ver el departamento de calidad. Gracias por ver el departamento de calidad.